Hola amigasos, ¿cómo andan? Yo soy Trelles y en esta oportunidad voy a hacer mi pronóstico y análisis de las semifinales de esta Copa del Mundo de regla y la verdad, yo creo muy poco esperado para la gran mayoría, pero bueno, son las semifinales que hay Argentina-Croacia, Francia-Marruecos, ahí veía alguno que decía el clásico, bueno, no voy a entrar a eso pero mucho don comedia por ahí, y bueno, yo lo voy a hacer, ¿qué querés que te diga? claro, si vos ves mi pronóstico de octavo decís, dale, seguí Trelles, muy bien, ahora, ve mi pronóstico de cuartos y decís no, Trelles, por favor, no hagas más pronóstico, pero yo lo voy a hacer, la verdad, ojalá tuviera ese poder que tanta gente dice, ¿no? el poder de decidir quién gana, pero vamos a empezar con el Francia-Marruecos, Francia-Marruecos después dejamos lo mejor para el final, porque ya me imagino, están todos esperando que hable de Argentina a ver, esto es muy simple, Francia es el campeón del mundo, de todos los europeos potencia que bokearon todos todos, el único europeo de los potencia que cumplió con las expectativas, como le decía yo en un comentario es la selección de Francia, cumplió las expectativas, Mbappé que está imparable, menos ayer con Inglaterra pero Mbappé no lo para ni el tren, y está increíble, y el equipo también, muy bien las individualidades incluso los jugadores que tuvieron que entrar por otros que estaban de baja, igual muy bien Jiro Giroud, Rabiotto, Ashmeni, Griezmann también, muy buen mundial, todos están en un nivel muy alto un pamecano también, y bueno, Francia es un equipo muy fuerte, siempre hace goles, y ponele que sí puede llegar a hacer algún gol, pero tiene tanto poderío en ataque que al final es muy difícil sostener un partido Marruecos es algo opuesto, es un equipo que sin duda es la gran sorpresa del Mundial primer africano en la historia que se mete en la semifinal, un equipo que ha demostrado ser difícil de batir porque queda primero en un grupo con Croacia y con Bélgica, después se elimina España y elimina Portugal o sea, que es un equipo que se sacó de encima ahí a todos los europeos entonces, ojo como Marruecos, no es un partido fácil para Francia, esta vez no voy a decir como Portugal que digo me espero una goleada, no, me espero un partido muy cerrado, aparte a Francia no le gusta este tipo de partidos donde el rival se mete bien atrás, pero lo voy a poner a Francia ligeramente favorito 55-45, me espero un partido cerrado, que se defina por la mínima, pero creo que en esos detalles va a entrar alguna jugada de Mbappé o alguna pelota parada Francia de pelota parada es mejor que todos los rivales que enfrentó Marruecos y tiene un jugador que ningún rival de Marruecos tuvo, que es Mbappé o sea, con espacios cerrados el tipo, en alguna que te saque un jugador de encima te puede complicar mucho Marruecos tiene opciones, viendo como están los partidos de este Mundial creo que tiene opciones contra Francia, pero va a ser difícil que lo pueda superar así que ligeramente favorito Francia para meterse en la final de nuevo 55-45 a favor del equipo de Jams pasamos al lado de Argentina-Croacia, acá estuve reflexionando mucho muchos estudios estuve haciendo y la verdad, hay que reconocer cuando uno se equivoca la verdad, Croacia me esperaba menos y llegar a la semifinal y estoy muy impresionado, es mejor que la Brasil de Pelé así que, según mis cálculos quirúrgicos Croacia es un 69% favorito y Argentina 31% porque demostró que tiene una mística increíble porque con un solo tiro en 120 minutos demostró que es un equipo que es temible, evidentemente y que es mejor que la Brasil de Pelé, como te digo así que, Croacia favorito, no hay mucho más para decir repito, son cálculos quirúrgicos de Trelles que me hace pensar que Croacia es el favorito para esta semifinal 69% 31% para Argentina así que, se va a repetir la final de 2018 si querés opinar, si querés comentar de estos pronósticos de semifinal y cómo los ves, ponedlo en los comentarios y yo les mando un saludo a todos, hasta luego y que viva Trelles ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!